Hola, buenos días. Ya se dejó venir la guayaba. Miren, como está súper caliente, el guayabo las empezó a madurar. Este guayabo es de por sí la hecha como chiquita, como más chiquita, pero está, es la mejor de todos los árboles que tengo. Tengo unos que las hecha bien grandes, pero este, este las hecha bien dulces. Cuando viene mi hermana, a ella le gustan, dice que son como las de allá del rancho, las que se dan por los arroyos. Las que se dan solas por los arroyos, pero está súper dulce, así que yo voy a aprovechar que hay bastantitas guayabas. Esa todavía está durita. Vamos a cortar la más madurita. Tiene, tiene bastante y ya está cayendo. Voy a hacer unos bolis, pero los voy a hacer como está bien. Mira, están cayendo solas. Están cayendo solas. Vamos a juntar también las mejores. Los pollos andan aprovechando. Caso se las comen todas, pero igual quedan muchas. Como que ya se llenaron. Las primeras todas las comían. Vamos a hacer unos bolis, pero vamos a tratar de que, de que lleven mucha guayaba y muy poquita azúcar. Vamos a cortar estas que están como también así como que no están súper maduras para que también den sabor, porque la guayaba como verdecita, la guayaba como así como hinchada, como más verdecita. Tiene un sabor y la que está bien madura, la que está bien madura tiene otro sabor. Está amarillando por donde quiera. Ahí se miren. Tiene bastante. Yo tengo como, a ver, uno, dos, tres. Allá están tres, cuatro, cinco y el morado seis. Seis árboles de guayaba. Tengo un morado, pero a esa hora no. Se me hace que es japonés. Ese como que el calor le pega más. Se acabó. No, todavía no se acaba el durazno. Todavía no se acaba el durazno. El árbol que les enseñé allá en el, que tenía mucho, todavía tiene como la mitad. Ya regalé muchísimo. Muchísimo durazno he regalado y he cortado. Mando para todos lados. Yo ando, ando regalando mis, mis duraznos para todos lados. Ahorita les enseño. Este es otro. Miren, este es otro, otra clase de, este no es como el que les enseñé allá adentro. No sé, mira, por acá está entre las hojas. Aquí anda la gallina. Andan escondiéndose ya de lo, de lo, de lo caliente. Se va a poner bien caliente. Miren, este es, este durazno sí está bien bueno, maduro. El que les enseñé, ese no, ese solo verde a mí maduro no me gusta. No sé, como que me da, me da asquillo. Y todavía no se acaba el durazno. Ya se dejó venir la guayaba. Luego ahí viene la, la granada. También, allá está otro, otro árbol para allá, para el, para el corral. Que también tiene, apenas me acabé los pinzanes también. Y también luego ahí viene la naranja. Así que yo me la paso aquí como pájaro. Se acabó la nanche, como saben, se acabó la nanche. Luego empezó el durazno y el pinzán. Así que dejen, sigo juntando mi guayaba. Miren, yo creo ya con estas. Nomás junté las de aquí de enfrente para no meterme allá en la, en la ramanera. Ando toda rasguñada allá como si me rasguñaban los gatos. Así que yo me voy a llevar estas para hacer unos bolis allá adentro. Y ahorita les enseño. Y ya las tenemos aquí. Miren, las voy a moler en esta maquinita. Pero aparte, igual las voy a colar. Tengo solo tres onzas de azúcar. De guayaba, yo creo que es como un kilo, un kilo y medio. Esas no las pesé. Así que yo las voy a ir moliendo. Voy a tratar de que quede espesita. Y al vasito no le cabe mucho. Así que voy a ir moliendo de a poquito. Yo creo que van a ser como tres, cuatro moliditas. Así que vamos a poner un poquito de azúcar en cada, en cada vasito que muelamos. Para que ya quede bien mezcladita. Yo este vaso es, es al revés. Miren este. En vez de ir a asina, va embrocado. Así que déjenlo sello. Este viene con el, hace juego con la licuadora. Viene, lo dan extra o viene ahí. Es el mismo juego de, de la licuadora. Solo que este se sella al revés. Se aprieta y luego se voltea. Y es para hacer los, los licuados, los smoothies. Para que no usemos el mismo vaso de la, de la licuadora y sepa a chile. A chile y a ajo. Así que nos dan un vasito extra. Y es donde yo voy a estar moliendo toda la gallada. Tengo bolsitas, bolsitas que no son de sanguis. No he conseguido, bolsitas de bolis. Y fui a una bodega y se me olvidó. Fue a una bodega donde venden todo eso. Así que ya le vamos a apagar. Eso muele bien rápido. La guayaba está bien madurita. Y la vuelvo a poner a boca arriba para abrirlo. Espero no esté volteando el vaso también. Como lo ando haciendo con una mano, ahí está. Estaba el aire prendido. Ni cuenta me dice si, si cuando estaba grabando estaba o prendió después. Así que lo voy a colar. Miren cómo queda de espesita. Lo voy a colar para que no le quede. Ya se me anda resbalando. Ni una semillita. Le podía haber subido todo, pero igual le van a quedar bolsitas. Así que miren, ahí van a quedar todas las semillitas. Es mejor recomendado. Aunque tenga un buen moledor, mejor cuélelo. Así que voy a hacer lo mismo con todas estas. Voy a ir llenando el vasito. Voy a ir poniendo poquita azúcar. Poquita agua. Y es bien fácil de hacer sus, sus boles o helados en casa. Si tiene fruta. Yo como les dije, tengo penas, todavía no se acaba el durazno. Y ya está la guayaba. También por ahí está la granada. Está el pésimo. Y el arrayán también ya está bien lleno. Así que tenemos fruta casi cada año. También la naranja ahí viene. Hay tunas también. Ya luego a ver si hacemos un agua de tunas. Pero esa está más semilluda. Y ya tenemos el último. Salieron cinco. Así que la pusimos toda porque yo me voy a agarrar un poquito para hacerme un agua de guayaba. A mí me encanta el agua de guayaba y con este calor que tenemos. Aquí toda la semana. Lo que queda de esta semana. La que entra todo. Vamos a estar arriba de los. De los tres dígitos. Arriba de los cien. Así que. A tomar mucha agua. Para que no nos vayamos a deshidratar. Necesito alzarlo. Para que. Porque está pegando. Ya lo hicimos con las dos manos. Ahí nos quedaron las boronitas. Las casi pura semillita. Más que. Que tecatitas. Y miren cómo está de espesita. Yo así lo voy a dejar para los boles. Así lo voy a dejar de espesito. Porque como vieron no le puse mucha azúcar. Y es bastantita guayaba. Para que. Con lo dulce de la guayaba. Se. Se. Complete. Y esté bien suavecito. Porque es bastante fruta. Así que. Si me voy a hacer un poquito de agua. Voy a pasar para acá. Y esta si va a estar más. Más ralita. Acá tengo. Me quedó media jarra de agua. Aquí ya no. Acá los boles ya no le voy a poner nada. Así que me voy a hacer un poquito de agua. Dejen. Acabo de hacer el agua. Y les vengo a enseñar el final. Haciéndolos. Cómo voy a hacer los boles. Y me ando riendo sola. Ya tengo unos aquí hechos. Tengo. Dejé la. La tabla con la. Manita donde pongo el teléfono. Allá afuera. Está súper caliente. Para irla. A despegar. Y a traérmela. Así que. La metiche. Le acaban de dar un proyecto. Lo tiene que terminar. Así que no puede venirme a ayudar. Aquí tengo la bolsita abierta. Les voy a enseñar así. Solamente le pongo una cucharada. Y la amarro. Como les dije. Es bolsita de. De sandwich. En las que hacemos los. Empaderados. ¿Cómo se dicen? Empaderados. O sandwiches. Así que. Ese es. Ahí está. Miren. La cajita. Así que en esa. La estoy haciendo. Y yo solo la. La abro. Le echo una cucharada. La vamos a tratar de hacer. Aquí. A ver. Esperemos que no se nos tire. Le vamos a echar. Dos cucharaditas. Miren. Lista. Se quedó grandote. Lista. Y la amarro nada más. Es todo lo que hago. Y como no. No quiero ir a traer la manita. Nada más les voy a enseñar. Cómo. Hice uno. Así que ahorita que los termine de hacer. Se los enseño. Y ya terminé. Y no sé si notaron. Que el trastecito. No les enseñé. Tenía hoyitos por abajo. Para que le entre lo frío. Así que. Yo los voy a poner en el. En el freezer. Para estarlos comiendo. Así. Día a día. A ver cuántos días. Tardan. De seguro. Van a tardar un día. Con esta calor. Y ahí vamos a andar haciendo más. Hay mucha. Va a haber mucha guayaba. Ya se dejó. Venir por la calor. La guayaba. Así que vamos a tener. Mucha guayaba. Para estar haciendo bolas. Así que. Ahí les dejo. Este video. De cómo preparar sus. Bolas de guayaba. En casa. Nos vemos en el próximo video. Y hasta la próxima. Y hasta la próxima.